Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Nos perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él será el imperio Por los siglos de los siglos Amén Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Nos perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria A Él será el imperio Por los siglos de los siglos Amén Amén